Al buen entendedor, pocas palabras, se lo digo cada noche. Y el tema esta vez también amerita una reflexión. Otra masacre en uno de los estados más afectados por la violencia en nuestro país, Veracruz. En Coatzacoalcos, el ataque a un lugar conocido como el Caballo Blanco, deja hasta el momento 26 personas fallecidas. Hay una decena de personas que están en condición de gravedad, así que la cifra puede aumentar. ¿Es el mayor hecho violento en la historia reciente del país? Mire, ni de lejos, ni de lejos. Solo en Monterrey, hace varios años, hubo más de 50 muertos. ¿Se acuerda de lo que ocurrió por allá en Tamaulipas, con más de 70 fallecidos, en una acción que nos llenó de temor a todos? Bueno, esta es la violencia normalizada, solo que de vez en vez, los eventos como estos ganan los titulares y se convierten fugazmente en una noticia de carácter nacional e incluso internacional. No es la cifra, no es la cifra porque la mortandad no deja de ser aterradora. Lo que ocurre aquí, y está detrás de todo, es el conflicto que se está generando entre las autoridades. ¿Sabe por qué? Porque el gobernador de Veracruz, que está entre las autoridades más superadas, ridículamente superadas por la violencia y las organizaciones criminales, se pelea públicamente con el fiscal de su estado, Jorge Winkler. El tema aquí es, ¿qué hacemos con esto? Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador cae en el garlito y anuncia en la mañanera que están investigando un posible caso de corrupción en la fiscalía, porque el autor intelectual de esta masacre, un tipo conocido en el bajo mundo como La Loca, habría sido detenido desde julio y responsabilizan a la fiscalía de haberlo liberado. El tema no es si Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, o el presidente López Obrador, o el fiscal veracruzano Jorge Winkler, tienen mayor o menor responsabilidad. El tema es que están cayendo en un conflicto que ¿a quién perjudica? Sí, adivinó usted, a los ciudadanos. Porque la inseguridad sigue creciendo y es más fácil hoy, y lo será mañana, que vuelva a ocurrir otra masacre antes de que recuperemos la seguridad. El fiscal de Veracruz está en el cargo no por voluntad del gobernador, porque las reglas locales permiten que sea electo para el cargo. El tema ahora es cómo logran las autoridades la famosa coordinación y colaboran todas en conjunto, sin conflictuarse, para evitar que todos los días sigamos sorprendiéndonos con el nivel de violencia tan alto que estamos viviendo en México.